Cada día, seguimos avanzando. Ya concluyó el mejoramiento de otra importante vía de comunicación. La Municipalidad Distrital de Sorochuco, trabajando junto al pueblo, hizo realidad el mejoramiento de la carretera desde el cruce Chukimango-Quengomayo hacia el centro poblado de Avirque, una vía de comunicación que se mejora después de muchos años. En este lugar le agradezco de una manera muy especial a nuestro alcalde de nuestro distrito de Sorochuco, el señor Elmer Alaya Izquierdo, una persona también que quizás con capacidad y también que tiene el ánimo de apoyarnos en este enripiado de nuestra carretera que estaba totalmente destruida, estaba ya en pésimas condiciones, pero ya le agradezco infinitamente a nuestro alcalde y también a todos los trabajadores de la Municipalidad de Sorochuco que de una manera muy voluntaria y buena, pues han decidido apoyarnos en gran manera y ya está terminado ya nuestro enripiado de Chukimango hacia nuestro centro poblado de Avirque. Ya está culminado, le agradecemos mucho. Quisiera como alcalde delegado de mi centro poblado agradecerle a nuestro alcalde de Sorochuco, a todos los regidores y trabajadores también, porque ya nos están dejando ya una obra para que podamos transpulsar normalmente nosotros y también los carros. Señor alcalde, ¿después de cuántos años realizan este mejoramiento de la carretera? Ya hará más o años, por lo menos que esta carretera ya no se ha mejorado, pero ya hoy con el apoyo de nuestro alcalde ya lo vemos mejor nuestra carretera para transitar normalmente. También observamos el trabajo de muchos ciudadanos, ¿de qué manera se han organizado para los trabajos de las cunetas? También mi persona como alcalde del centro poblado, tuvimos una reunión con nuestras autoridades, teniente, agente municipal, presidente Ronda y todas las autoridades que conformamos en nuestra comunidad. Hemos decidido limpiar las cunetas desde acá hasta Chukimango, por un motivo de que si viene la lluvia va a destruir nuevamente nuestra carretera. Entonces de esa manera estamos haciendo con nuestro público, nuestros ciudadanos de nuestro centro poblado y está quedando ya de lo mejor en nuestra carretera. ¿Algo más que quiera decirle al pueblo de Sorochuco, señor alcalde? Nada más agradecerle infinitamente por el gran apoyo que tiene nuestro alcalde, sus regidores y todo lo que conforma la municipalidad de Sorochuco. Esta vía permite la comunicación más fluida y rápida para los pobladores del mencionado centro poblado, teniendo en cuenta que con ella se viabiliza un fluido comercial entre Sorochuco y Cajamarca, sobre todo porque el centro poblado de Yavidque es una zona con un gran potencial agrícola y ganadero. Sí, desde que hicieron la trocha carrozable lo hicieron el terminado, pero para 14 años atrás que estaba el trabajito haciendo, pero gracias a Dios de repente ahora estamos renovando este trabajo. Este trabajo porque necesitamos, usted sabe que una vía de comunicación es necesario para todos y beneficio para todos los caceríos, no solamente para el caceríos de Yavidque, sino para todos los caceríos que cuando tienen trocha carrozable, el servicio se abre para todos. Primeramente agradecer al señor alcalde de Sorochuco por darnos la oportunidad y hacer un enripiado de nuestra cartera, ya que tenía tiempos de afirmamiento, pero no tenía ningún enripiado por otras autoridades que ya pasaron, pero agradecemos a él y también, como usted mismo está viendo el día de hoy, tenemos también trabajos comunales que así, a través de los trabajos comunales, mantenemos nuestra carretera en nuestro centro poblado de Yavidque, pero también con el apoyo de las autoridades del distrito, y eso quisiéramos también que sigan apoyando a los restos de comunidades, igual que a nosotros que nos apoyan, usted sabe que la unión hace la fuerza en el trabajo. Se tiene conocimiento que pronto se estará aperturando la carretera hacia la carpa de Yavidque. ¿Cuál es su opinión, señor Presidente de Ronda? Para mí también es muy importante, porque usted sabe la conexión de vías con las comunidades, trae adelanto, y es beneficio también para las comunidades. Y si va a la carpa, es una vía muy importante también, que es en beneficio del cacerío de la carpa, y en beneficio también del centro poblado de Yavidque, porque cada uno de nosotros necesitamos una vía de comunicación, y eso debemos agradecer al alcalde distrital, quien está poniendo el empeño y el trabajo que está haciendo por todas las comunidades. A los trabajos que realiza la Municipalidad Distrital de Zorochuco, se suma la mano de obra de la población organizada, de esta manera, demostrando siempre el trabajo mancomunado entre municipalidad y pueblo. Organizamos, avisamos a nuestra comunidad, que todos los martes tenemos nuestra república de 8 a 9 a 1 a la tarde, todos los martes, que nos está apoyando la Municipalidad de Zorochuco. Después, hemos trabajado así, por obra comunal, y agradecerles mucho por el afirmado que han hecho, y por el trabajo que se ha realizado. Y no queremos seguir trabajando manucudamente, mano con mano, tanto la Municipalidad como la comunidad del centro poblado de Yavidque. La Municipalidad Distrital de Zorochuco, con la finalidad de contar con mejores vías de comunicación, también ha establecido un importante convenio con el Instituto Vial Provincial para los trabajos de mantenimiento de la carretera Rejopampa-Quengomayo. Nosotros venimos trabajando por medio de una empresa, nosotros venimos desde Rejopampa, con destino hasta el centro poblado de Quengomayo, y también venimos mejorando la carretera, también venimos mejorando las cunetas por motivo de las lluvias. Trabajamos con empeño, y también, como lo veo, usted también está las cunetas en unas... como le puede decir, está bien, ¿no? Y así es que, más bien, gracias también a la Municipalidad que pone ese empeño, y también ellos también se preocupan en el convenio con Provías, y también es un buen mantenimiento para todos los vehículos que vienen de Cajamarca, de diferentes provincias. Gracias.